¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado? Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado? Para curar la cicatriz ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos ya me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente No olvide mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Y dime qué puedo hacer para que Tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie Es así Si yo no tengo tus besos ya me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Te compro un riche al milil Te regalo una casa Y en mi veli gili Pa' vivir no la movie From Mickey y mi mili Como la serie del patrón Somos el topo y el chili Inseparables cómplices Apasionados de placer Si te lograras convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un secamuflajeado Grábame una duda Y me quedaría a tu lado Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Pero mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero ir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si no eres tú no es nadie Uyééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.